Esta jornada que hemos presentado hoy tiene un objetivo primordial que es enseñar a los alumnos y alumnas de colegios e institutos lo que es la seguridad en Internet. No es una conversación como la que se puede tener normalmente cara a cara, sino que va más allá por la gente que pueda entrar, que pueda obtener datos de todo ello. Por lo tanto, consideramos que es una manera de que la gente joven se forme, que aproveche de estos instrumentos que nos sirven de mucha ayuda, pero que a la vez nos pueden dar también una inseguridad. Con lo cual queremos que esa seguridad sea lo que prevalezca y que la gente joven sea sabedora de ello.